Venga chicos, vayan pasando que vengo hoy todo loco, hoy soy el calvo loco Vamos a ver si conseguimos entre todos que ninguna bestia del futuro sufra algún tipo de daño Va a estar complicado, vengo todo loco Mi especie, el Calvus erectus, siempre calvo y siempre erecto, ha sido ofendida, ha sido insultada Están sometiendo a los calvos a algo insufrible, señores, esto hay que pararlo Dramatización, es posible que aquí se exagere, a mi me la pela todo, estamos aquí picando en la mina Os pongo un poco en situación chicos, quienes son las bestias del futuro y por qué están aquí imputados ante el juez Dorro Las bestias del mañana es un canal formado por dos mozos que se proclaman aestetics y señalan que lo importante no es el presente Sino a dónde van a llegar, por eso del futuro Lo importante es el camino, lo importante es la transformación, no me juzguen hoy, mañana Las bestias del mañana es un proyecto a largo plazo, aquí se jolea A día de hoy si quieres ser aestetic tienes que ser alfa, porque siempre va en el paquete, en el mismo capazo Estos chicos están luchando por ser unos alfas del futuro y digamos que tienen múltiples inquietudes que les perturban por las noches Aunque no lo parezca chicos, a día de hoy nos llevamos bien, me parecen buenos chavales, un poco apoyardados, un poco perdidos Por lo cual vamos a enderezarles El vídeo que vamos a reaccionar se titula Mujeres piensan que los hombres las exigen demasiado físicamente Básicamente han salido a la calle para preguntar a los viandantes sobre este tema Y señalan en la descripción, entrevistas por la calle revelan la realidad sobre los estándares a la hora de ligar O sea que son sociólogos Con cuatro grupitos de personas, vídeo de ocho minutos, te sacan tremendo estudio científico Pero ahora te pongo, ¿y si un tío mide así? ¿Y si encima es calvo? Y es que ya es que encima lo ponen aquí, lo ponen en el entrante aquí y si encima es calvo Mira, sinceramente, si es calvo, matenlo, matenlo y que deje de sufrir ¿Y si encima es calvo? dice ¿Y si encima es calvo? Venga, vamos al lío Hay muchos debates siempre en torno a qué es más exigente Los estándares masculinos o los femeninos Un hombre pide más a una mujer para que a su pareja a nivel físico se le exige más o se le exige más al hombre En general las mujeres sabemos lo que dicen A nosotros se le exige más Los hombres no suelen opinar por si ofenden a alguien Y hoy vamos a descubrir realmente Bueno, vamos a comprobar si las mujeres realmente son honestas Vale, y me mojo chicos, hemos venido a jugar completamente Por cierto, estos dos son los futuros bestias del mañana Yo creo que los hombres son más superficiales pero al tener menos ofertas y menos donde elegir Al final no son tan superficiales como les gustaría ser Presta atención, que me voy a explicar bien En cambio las mujeres tienen muchísima más oferta y como tienen más donde elegir Al final a efectos prácticos acaban siendo más superficiales Aunque creo que no son tanto como los hombres No sé si me he explicado Ahora aparecerá el típico que dirá No, pero los hombres se comen todo Se comen todo lo que hay Estamos hablando de relaciones No estamos hablando de un aquí te pillo, aquí te mato En modo salvaje, en modo drinchera Seguimos con el vídeo A ver, eso es cierto Ellas también porque quieren Rodri Salas Pero sí que es cierto que socialmente Si una mujer llevase las cejas gruesas Pues digamos que está peor visto Obvio que nadie está obligado No te lo ponen a la constitución Pero socialmente en ese sentido Siempre se la ha metido más presionada mujer Que no sé cuál es el origen No sé si el origen es por ellas, por nosotros, por los dos No lo sé, pero eso es una obviedad Sí, 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 que es verdad Yo tengo unas piernas Que si las ingles porque la playa Que si no sé qué Las asignas Maquillas Las patillas Si tienes pelo Yo creo que una cosa irrefrutable Mira Mira la cámara Esto Le queda bien Y este, chicos Es el momento Donde un Supuesto Alfa De 1,92 Es tratado como si fuera un títere Un muñeco De trapo Una auténtica Gominola De 1,92 A merced De una mujer De 1,65 Me la juego Alfa De 1,92 Bien hinchadito Por los hidratos Rodri Salas Por los hidratos Bien hinchadito Como un muñeco A mí eso Me quedaría como el puto culo ¿Entiendes? Y si yo tuviera tus tetas Me refiero de grasa Me quedaría mal Tú las tienes No, pero son de grasa ¿Cómo de grasa? Hombre Le están haciendo un destrozo Porque encima yo creo que han pillado Al típico grupito Que parece casi como que están De despedida de solteras Y le está haciendo un destrozo Al chaval Que no se va a recuperar Rodri Salda ahí Tiren la toalla Que no se recupera No es que el hombre te obligue Pero al final condiciona El hecho de tener una pareja O ligar Y la altura Vosotras Son un hombre calvo ¿Os gustan los hombres calvos? Son peludis Primera vez que sale Un hombre calvo ¿Os gusta un hombre calvo? Se pregunta A mí un hombre me gana Por la labia No le importa el físico No, a ver Un bolito así Rechonchón El físico Claro que importa Tenemos ojos Pero realmente El núcleo Lo más importante Es la personalidad Y a todas estas personas Que les cuesta creer esto Que le dan tanta importancia Al físico A la altura Al peso Si eres calvo No eres calvo Yo creo que O tenéis muy poca experiencia En la vida O es que no Os ha ido muy bien Porque yo ya no hablo por mí Yo hablo también Por lo que he visto Y yo no he visto Que sean tan limitantes Estas cosas Que suman Sí Pero yo lo que he visto Es que la puta labia La personalidad Es el núcleo de todo Calvo no pasa nada Repitan conmigo Calvo no pasa nada Al final en este vídeo Te vas a dar cuenta De que son ellos Los que le ponen Mucha importancia Al hecho de ser calvo Y ellas Es como Que no pasa nada Esta es la crack Estaba adulterada Esta Me cago en la que me lleva Las mujeres Por genética natural Tenemos una cosa Que se llama celulitis Y grasa localizada Y tenemos que luchar Diariamente Con batidos Detox Que llevan Espinacas Zumo de naranja Piña Y agua Para no Retener líquidos ¿Sabéis lo que es eso? Pero tú Mi pregunta es ¿Tú crees que un hombre Si quiere estar como pareja Te exige tanto? Es decir A los hombres Generalmente Les da igual Vamos a ver Una cosa como pareja Una cosa es como pareja Y otra cosa es como ligue Como pareja Si llegas a un nivel A un plano superior Que ya te conoces Y buscas otras cosas Pues no creo que sea lo máximo Pero en cuanto a conocer a alguien Y así de primeras Pues sí Tienes que Por ejemplo Tú miras así en tu alrededor Y dices Pues tía buena hora Y tía normal Pero es que es muy sencillo este debate Vamos a ver Obviamente tú te tienes que sentir Como mínimo Atraído sexualmente Por la otra persona Quiero decir Por muy buena personalidad Que tenga la otra persona Si no te atrae sexualmente Pues obviamente Lo tiene muy complicado Ahora Para que te atraigas sexualmente Pues habrá gente que exija más Y habrá gente que exija menos Pero es que realmente Yo no lo veo tan tan Es que no sé Esta cuestión es a mí Y tíos buenos ¿Cuántos ves? Además de mí Ahora mismo Y a un hombre Que se le exige Por ejemplo Tener el miembro grande No ser calvo No ser calvo Otra vez No crees que No crees que realmente Ya no hablo en términos sociedad Porque las mujeres son muy crueles Con algunas mujeres Pero El hombre Yo al menos Creo que exige menos A la mujer Para ser su pareja Que la mujer al hombre Si bueno No sé A ver yo Rodri Rodri tío Te han exigido tanto Pero tanto Que al final Mira la que has montado Has montado un canal Que gira en torno A una transformación Integral A todos los niveles De lo que te han exigido Tío De verdad que yo no sé Qué películas habéis vivido vosotros Vale Básicamente Es una pregunta muy sencilla Cuidado En teoría O sea que el hombre Exige más a la mujer A ver Depende de la persona Y depende de todo Yo creo que en general Hablamos para tener pareja Sí, sí Preguntas a las mujeres Suelen decir Ma pues que sea alto Que esté fuerte Obviamente que tenga pelo Obviamente que tenga pelo Mira Porsche El día que te pille Ay la leche bendita Te voy a llevar una maquinilla Y te voy a trasquilar Como una oveja Obviamente que tenga pelo Dice Etcétera Etcétera Todos sabemos Que a las 4 de la mañana Todos los gatos son pardos Y no suele importar mucho el físico Vale, ya Pero para tener pareja Realmente Tú le exigirías a una mujer No, es que tienes que tener tal Tal figura Tienes que Yo creo que eso no es Ni de hombre ni de mujer Eso depende de cada uno Creo yo A lo mejor en general Sí puede ser Que también depende mucho De la persona Porque A ver Cuando tú vas a buscar una persona Si es verdad Que si eres un hombre Por lo general Muchos hombres No se exigen mucho Pero también No solamente por culpa de las mujeres Sino porque los hombres No se piden tanto Para ellos mismos No se quieren tanto Tampoco nos importa Con que sea un poquito guapa Y dices Bueno, pues pa'lante Y Los hombres le damos a todo Y Realmente no tendría que ser así Pues yo pienso que Al revés Que se les sigue mal A las mujeres La verdad Y Porque Si una tía No tiene un buen culo No tiene un cuerpazo Cuerpazo Pues ya no No sirve ¿Sabes? Y a lo mejor un tío Mientras Pero realmente A la hora de tener pareja ¿Tú crees que eso es así? Yo por ejemplo Yo te digo por ejemplo Yo Yo para una pareja No lo miraría eso Porres no mira nada Porres con que respire Ya le vale Porres con que tenga DNI Palate Me daría bastante igual Vaya Claro Pero si no los tíos A mí me da igual que mucho La verdad La bellera Ya pero ahora te pongo ¿Y si un tío mide así? Sí Esto se pone turbio Ahora viene ¿Y si encima es calvo? ¡Hostia! ¿Y si encima es calvo? Es que no se ha puesto A la altura de los delincuentes ¿Y si es narcotraficante? Mal ¿Si es un drogadicto? Mal ¿Si no tiene ni presente ni futuro? Mal ¿Pero y si es calvo? Uy jeje Si es calvo no eh Tú eres padre Padre de familia Tienes diversas hijas Hijas Sean felices Estad con quien os haga feliz Salvo si es calvo Si es calvo Da igual No papá ¿Qué me hace feliz este calvo? Que no Calvo no Calvo no entra en mi casa ¿Y si encima es calvo? Porres ¿Pero qué te pasa con los calvos? Yo no sé qué os ha pasado en la vida eh Pero un calvo Os ha hecho un destrozo alguna noche eh Estabas un día bailando Porres con una chica ahí de fiesta Llegó un calvo Y te enseñó Te enseñó Lo que tienen Las dotes de calvo A eso es a lo que voy vaya A eso es a lo que voy A eso es a lo que voy Uy cojo Vale termina aquí ¿Le dejamos dislike o qué? ¿Le dejamos dislike? No venga Vamos a dejarle like Vamos a dejarle like Pero Pero esto Hay que dar de hostias eh Vale chicos Entramos en el bloque Que podríamos llamar El bloque polémico Pónganse los cinturones Que vienen curvas Estamos en plena época De todos los cuerpos Son bonitos A su manera Todos los cuerpos Son válidos Todos los cuerpos Veten Y me parece estupendo eh Estamos en una época Que esto es Jauja Que esto es Venga la fiesta aquí De la aceptación Los obesos Sobreprotegidos Completamente Entre algodones Los 337.000 tipos De identidad De género Nos metemos en curvas Muy peligrosas Sobreprotegidos Entre algodones Te los voy a leer Si me los he apuntado Porque eran demasiados Esto es una locura eh Tienes Omnisexual Escoliosexual Demisexual Grisexual Asexual Poliamoroso Que suena como a peluchitos Suena bastante Agradable Y género Fluido No voy a sacar La definición De todos Si me estoy riendo Es porque soy feliz Vale No me estoy riendo De nada Ni estoy faltando Respeto a nadie Por favor Si me estás viendo Y eres de género fluido Yo no tengo ningún problema eh Escoliosexual Como nombre Suena muy mal Y te voy a leer La definición de Omnisexual Dice así Persona que se siente atraída Por todos los géneros Y sexos O sea Si este no liga Que se dedique a otra cosa Entonces Recapitulando A día de hoy Si tienes sobrepeso Superprotegido Y cualquier tipo de identidad de género Superprotegido Me parece estupendo Y los calvos ¿Los calvos qué? O sea ¿No estamos jugando al mismo juego o qué? ¿Los calvos qué? ¿Te pueden llamar calvo De manera despectiva Como si fuera un insulto Como si fuera malo? ¿Pero qué pasa aquí? Cuando le estás preguntando E insistes encima Tantas veces De Pero ¿Y si es calvo? ¿Los calvos qué? Estás dando por hecho Que es algo malo Que es algo que resta ¿Pero qué está pasando aquí? Por Dios Por cierto Inciso Me han propuesto Dos injertos Capilares Gratuitos ¿Vale? Era rollo promoción Y los he rechazado ¿Vale? Porque va a haber alguno que diga No, es que estás ofendido No, no Que yo estoy estupendo Si me veo precioso Si mi problema es que me veo más guapo De lo que soy Si soy un puto ñu Y me veo todo lindo ¿Vale? No tengo ningún problema con esto Pero sí que es cierto Lo que estoy señalando Es una realidad Se trata a los calvos Como si fuera algo malo Y me estás viendo Tremenda facha ¿Los calvos qué? De hecho Ser calvo Te da otro tipo de rollito Se te ve más masculino Más varonil Más Duro Y obviamente Habrá un porcentaje De chicas Que los calvos No le gusten Al igual que Habrá un porcentaje De chicas Que los rubios No gusten Los pelirrojos Con pecas De todo tipo Obviamente habrá un porcentaje Pero esto le pasa A todos Os puedo garantizar Que a la inmensa mayoría De chicas Normales Que no son Disfuncionales A nivel cognitivo Les suele dar Completamente igual ¿Los calvos qué? Y luego es que encima Tenemos un montón de chicas Que el hecho de ser calvo Con barbita Ese aspecto tan varonil Les da morbo Les gusta Entonces La inmensa mayoría Indiferente Y tenemos Tenemos groupies Así te lo digo Tenemos groupies Y ya puestos a mojarnos Yo por ejemplo Sí que diría Que la altura ¿Vale? Siendo hombre La altura No es limitante Al cien por cien Pero sí que condiciona Bastante Yo diría que la altura Es quizás Lo que más Puede condicionar A nivel social Obviamente Hay chicos Con chicas más altas Yo en mi caso He estado con chicas Más altas que yo ¿Por qué? Porque no eran idiotas Si le gustas Le gustas Punto Joder que le gustaría Más alto Sí pero le gustas tú Pues va contigo Coño En personas normales Con cerebro Estas cosas Pues coño Puestos a elegir Pues sí me gustaría Más rubia Menos rubia Pero si te gusta Te gusta Coño Entonces diría Que la altura Día de hoy Puede ser lo que más Condiciona Que no limita Que no te destierran Que no es Imposible Misión imposible Que no chicos Calmao Que no Lo que sean taburetes Levanten la mano Calmaos Hay posibilidades Después irían las personas Con obesidad En mi opinión Sin estudios Científicos Obviamente condiciona Pero tampoco limita Tampoco es Misión imposible De hecho el mayor crack Que he conocido en mi vida En cuanto a habilidades sociales Era gordito Pero obviamente condiciona Menos que la altura Pero condiciona Y después irían los calvos Que no Es que los calvos para mí En ningún momento Me lo cuestionaría De esta manera Yo a calvo No lo pondría Ni como que condiciona Os lo digo De corazón Obviamente Si le preguntas A niñas de 15 14 16 Que se fijan En el niño De su clase O el de la siguiente clase Pues obviamente En esas edades Quedarte calvo Queda un poco Raro ¿Vale? Pero si tú te vas A mujeres hechas Y derechas De verdad que yo no sé Qué tipo de mujeres Habéis conocido Pero yo Yo no he encontrado Nunca problemas No al final va a ser Que soy tremendamente sexy Al final todos los calvos Del mundo tienen problemas Pero claro Yo soy tremendamente sexy Que no de verdad Que no soy sexy Bueno un poco Pero que no sea el caso De verdad Proyectos de calvo Que me estén viendo En este momento Ser calvo No es ningún problema El problema es que te afecte Y se note En la personalidad El problema es que seas inseguro Eso sí que es un problema Pero ser calvo Seguro con la vida Adelante Eso Eso fue ya solo Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Espero haber ajustado Correctamente El nivel de intensidad En mi respuesta A las bestias Del futuro Espero que no haya salido Herida ninguna bestia Y chicos Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al calvo team Si si Al calvo team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego